No dejes pasar esta gran oportunidad, accede a una instalación nueva o reinstalación de línea telefónica por solo un boliviano. Y si tienes facturas pendientes, no te preocupes, consulta por nuestros planes de pago y super descuentos. Esta es la oportunidad de recuperar tu línea fija, una conexión para toda la vida. Descuento válido del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2022. Cotele, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gobernamos, escuchando al pueblo, damos soluciones concretas y llegamos a un censo donde todos contamos. La ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores es una ley propuesta por nuestros diputados del MAS y PSP que no vulnera competencias del nivel central del Estado, que respeta el decreto supremo que emitimos sobre el censo. Y con este fundamento promulgamos esta ley, escuchando al pueblo, tomando en cuenta los acuerdos del encuentro en Cochabamba, el trabajo de la Comisión Técnica de Trinidad y manteniendo la palabra que les di a las organizaciones sociales, el censo se llevará a cabo el 23 de marzo del 2024. Y a mi querido pueblo trabajador de Santa Cruz, reconstruiremos todo aquello que fue destruido, convencidos de que el amor al pueblo se demuestra con hechos. Nuestro Estado Plinacional de Bolivia nos abraza a todas y todos, de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, y debemos trabajar por el vivir bien del pueblo sin dejar nadie atrás, a ningún boliviano, a ninguna boliviana. Somos hijos e hijas de una sola patria. Tenemos todo para seguir creciendo con justicia social y llegar a nuestro Bicentenario unidos y orgullosos de lo que somos. Muchas gracias. Cuando mi papá empezó todo esto, venir acá era apartarse del mundo, era solo silencio. Hoy ya no es así. Desde aquí tengo el mundo en mis manos. Vive tu libertad donde sea que estés. Con SUBE, nunca estás lejos. Sube al satélite, sube al futuro. Para apoyar a los productores agrícolas afectados por los fenómenos climatológicos, se crea el Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía. Este plan cuenta con 122 millones de bolivianos para realizar acciones inmediatas en los municipios afectados y proveer de agua para el consumo humano, animal y aportar a los sistemas de riego. A consecuencia de la sequía, el gobierno nacional está dando respuesta a las solicitudes que se han presentado. Primero hay que salvar la vida, que eso lo vamos a hacer, con la atención del agua y vamos a llegar luego con los insumos respectivos para que puedan reactivar su economía. Unidos estamos saliendo adelante. Cerca del cielo existe un lugar de costumbres entrañables, huellas imborrables, un lugar de sabores, texturas y aromas. Una explosión de vida y color. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Ven y descubre la magia. Despierta grandes emociones. Sumérgete en nuestras tradiciones. Transforma tu fe en pasión. Descubre nuestra devoción. Ven, donde el tiempo se detiene. Donde ritos, diversidad y amor están en armonía. Este es un lugar especial para todo el mundo. Carnaval de Ororo. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una experiencia inolvidable. En dos años de gestión, el gobierno nacional ejecuta proyectos de agua y riego en territorios y poblaciones vulnerables, lo que nos acerca a cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y el cuidado de nuestra madre tierra. 342 proyectos que benefician a la población con acceso a agua potable y ampliación del alcantarillado urbano y rural. Se invierten 97 proyectos, sistemas de riego para impulsar la producción y soberanía alimentaria con el uso efectivo de nuestros recursos hídricos. Se está invirtiendo más de 4.884 millones de bolivianos en estos 439 proyectos. Unidos, estamos saliendo adelante. La mejor atención. Exclusividad y elegancia. Gastronomía nacional e internacional. En la ciudad de Sebastián del Pagador. Salón para eventos sociales. Hotel Edén. Suites de lujo. Cuando llegue a la capital folclórica de Bolivia, disfrute la mejor estadía. Sauna, piscina y gimnasio. Sala de cine, supermercado. Café, bar. Hotel Edén, 5 estrellas de categoría. Hotel Edén. ¡Gracias!